Los Simpsons En episodios anteriores de 24, perdón, de Los Simpsons Les presento el arma más moderna en la lucha global contra el mal comportamiento UCT Unidad contra actuales ¡Tengo algo! Lisa Simpson, jefe de vigilantes, ama a los ponis, odia a los farsantes La cámara de sexto muestra tres escritorios vacíos Más cerca Skinner apesta Aleja, aleja Simul Skinner, director, hijo de mamá Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Los Simpsons Empezamos con una película de terror, ¿sabes? Empezamos bien, bien Cuando empiezan así Los Simpsons es porque va a estar bueno, ¿sabes? Es una parodia Así que vamos a quitar la pausa y vamos a continuar viendo Porque Skinner, ya todos sabemos que es hijo de mamá, ¿verdad? Revisé los protocolos de asistencia Aquí están los tres estudiantes que faltan Buen trabajo, ayudante ¡Lo ayudamos! ¿Propiedad de Homero Simpson? El origen de la peste Oigan, compren su yogur Homero Simpson, usuario de cajeros automáticos Padre de voto de dos ¡Qué asco! Simpson, aleje su putrefacto yogur de mi vista Ballena terrestre que no canta ¡Viaje de negocios! Ponme en tu salchicha Simpson, enseñaré a ponerme mostaza Solito como yo más, solito Bad Simpson, dos meses sobrio Detención Si alguien se comiera los pantaloncillos de Bart Su estómago quedaría lleno de basura Casa de Blues La escuela tendrá una venta de pasteles hoy ¡Y es a las tres! Mad Simpson desempleada Les prometí un pastel Tengo 27 minutos ¡El horno me espera! Lo que sigue sucede entre las 2.34pm Y las 3.04pm O tal vez sea AM La que sea en la mañana No es esa Es AM En la mañana es AM En la tarde es PM Hasta donde yo sé pues Si no, pues vives en China, ¿verdad? Pero aquí en México y en Estados Unidos Creo que sí es así ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar el yogur? Papu, regresaré a un yogur con el que no quedé 100% satisfecho ¡No puede ser! Si un pez muerto y un vagabundo estuvieran un bebé Y el bebé vomitara Y un perro se comiera el vómitos Esto huele como el trasero de ese perro Te daré cualquier yogur de la tienda Solo llévate esa cosa cuando salgas Hay que escupir en las cafeteras Yo en la de San Juan Avellana Druan es entrando al Quickie Mart Tengo contacto visual ¡Ah! Ese yogur es tóxico Es lo que estábamos buscando ¿Para qué? Este brusigrama solo tiene insultos Ya los tenemos Milhouse, tráelos Afirmativo Vigilante Lisa, si es que no vuelvo Hay una carta en mi casillero que quiero que leas Ya la leí Todos la leímos Espera, Milhouse Conserva tu posición Algo no concuerda Mira lo que olvidaron esos truanes Tabaco para masticar Gran jefe, mejillas podridas Una charola de centavos con una moneda de 25 ¿Por qué se robaron el yogur? Debemos averiguar qué traman Milhouse, cambio de planes Observa y síguelos Permiso para comprar un pie de fruta para conservar fuerzas Negativo Al revés, hasta el periódico Oye, Milhouse ¿A quién espías? ¿A los bravucones? ¿Qué hacemos con el gordo? Oye, cálmate Tú eres el más gordo de los tres Son músculos para fútbol Sigo vivo ¿Eso es jugar para ganar? ¿Pero qué voló? Señor Simpson, tengo miedo Esta es nuestra vida ahora, Milhouse Somos basura Perdí a Milhouse Lo vamos a extrañar Agentes de campo vivos Ninguno ¿A quién enviamos? No, ellos no Definitivamente no Director Skinner ¿Sabe que solo tenemos un agente que puede enfrentarse a esos bravucones? ¿Quién? Mi hermano Muerte antes que tarea Señor, dame tu guía Eso es, el departamento de guía, sala de detención Gracias, señor Ah, ¿no hay? No puedo hacer mi famoso pastel de pasas sin pasas Los niños quieren pasas Te quedan veinte minutos, veinte, veinte minutos Corre, corre Veintidós, pues, veinte minutos Si los ayudo, quiero inmunidad completa por todas las travesuras pasadas y futuras Y debe enseñarme un insulto que yo desconozca O hay trato Bien, como diga, no creo que tenga algún evento importante que los bravucones quieran perturbar La venta de pasteles Director Skinner, como sabemos, pero tal vez necesite recordar La venta de pasteles proporciona 90% de los fondos de la escuela Está bien, trato hecho Pero eres un... ¿Cuál es un insulto? ¡Guau! ¿Es un insulto? Si lo usas como nombre, sí ¡De pelos! Necesitaré un auto Desde luego, puedo conseguirte una bicicleta ¿De qué marca la prefieres? ¿Bart? ¿Dónde está? Mi auto Director Skinner Animal atropellado Cabello quemado El perfume de mi hermana Seis semanas de flatulencias Placenta de zarigüeya Sudor de una botarga de Goofy Y por último, el toque genial Es envase de yogurt putrefacto Bien, amigos, sus máscaras Caballeros, hemos creado a la madre de las bombas apestosas Muy satisfactorio Jimbo, hijo, tengo que ir al banco ¿Los puedo dejar solos? Ponte una blusa, mamá Ya vieron tus implantes Pero el doctor dijo que el aire ayudaría ¡Vaya, vete! Te ves bien, Karol ¡Potente, eh! No está potente ¡Vaya, vete! 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 ¡Ahora dame eso! ¡Ah! No 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 Sabes que sube tan tétrico que hagan eso Muy bien Se salvaron Debo escapar La primaria Springfield se convertirá en la primaria más apestosa O sea, no se han preguntado por qué ellos todavía siguen yendo a la primaria O sea, se ven que el pelón ya tiene hasta un hijo O sea, tiene un hijo y todavía sigue yendo a la primaria Es como de... Vas junto con tu hijo a la primaria, ¿por qué? ¿Por qué te vas a decir que yo a la primaria? Lisa, encontraron una bomba apestosa en la escuela Yo podría detenerlos, pero necesito un plano de la casa de Jimbo Jimbo hizo unos dibujos de su casa en segundo grado Pero no te garantizo su desempeño La maestra le puso una carita enojada Me siento orgulloso Aquí Jimbo Te descubrieron, Jimbo Sal de ahí, rápido Huevos cocidos para el desayuno, mamá Salgan de ahí, rápido Nos descubrieron Gracias, Topo Ahora desaparece de la pantalla Entendido No, traicionero Traicionero, eso es lo que es, traicionero Diablos, estos planos están mal ¿Dónde está la montaña rusa? Y el tanque de tiburones ¡Qué mala suerte! ¡Se han ido! Tengo un hombre herido Bueno, no un hombre Un niño muy especial Chloe, necesito esos esquemas ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Qué? Soy Jack Bauer ¿Quién eres tú? Yo, ah, soy Ahmed Yazno Chloe, averigua lo que puedas sobre Ahmed Yazno ¿Alguien conoce a Ahmed Yazno? Ahmed Yazno Ahmed Yazno, financiero saudita Desapareció en Afganistán a fines de los 90 ¿En serio? No, Jack, es un chiste Te pusieron una trampa ¡Demonios! ¡Ah, no! Ahmed Yazno Veamos, 20 minutos a 300 grados Es el equivalente a 5 minutos a 2 por 1 A 2, 1200 grados Ahora haré la tarjeta doblada Que va frente al pastel Todo quemado va a salir Yo les dije Yo les dije que se iba a quemar Es mucho tiempo ¡No! ¡Oh! El glaseado color rosa lo arregla todo Oye, ¿tu trasero está adormecido por las vibraciones? Uy, el vio sí Una sí, no diría que es desagradable Bueno, tomemos una siesta ¡Uy! El bar que me gusta Espera aquí en el auto Los dedos Sea su propio dentista Los dedos Bien, tal vez huelo un poco Pero no importa ¡Ave María! Dame puntería ¿Y ahora, Milgauss? ¿Qué quieres hacer? Bueno, la escuela hará una venta de pasteles La vieja Betsy nos llevará Proyectamos un radio de olor mayor a la distancia Que recorre un balón pateado Señor, debemos cancelar la venta de pasteles Sí, 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 sí Debemos hacer algo Aunque los aros de baloncesto fueron guardados El encargado de la música ya cobró su depósito Y el superintendente Chalmers No va a estar feliz de oír ¿No estaré feliz de oír qué? Que la proyección de ventas de pasteles es altísima Estoy muy feliz de oír eso Usted no me conoce Debemos encontrar a esos bravucones Antes de que empiece la venta Martin, haz un rastreo En las cámaras de seguridad de la escuela Lo haré Y elegiste a la persona perfecta La bomba apestosa No dejaré que nadie la vea Martin, ¿hay algo? Ojalá Esto es tan aburrido como una película de arte No, no, no le creo Sí, muy cierto Traicionero Traicionero Ay, no, disimula ¡Una oficial! Buenas tardes, señora Ah, ya era una mujer en un contenedor Ay, muy normal, ¿no? Pues sí, muy normal Era eso en la calle, claro Corre, Martin, corre Voy, ventas de pasteles ¿Viene estacionado? ¡Señor Zephon! ¡Oh, el pastel! ¡Mi pastel! Creo que ¡Ay, qué rico! Cuarto de mentira A ver, ¿a quién más no se le hizo agua la boca con eso pastel? Me recordó un TikTok que vi que Que para partir un pastel le ponían el cuchillo arriba Y con el cuchillo Con el de este ¿Cómo se llama? Con el martillo le pegaban Para poderle cortar una rebanada al pastel Así a esta vez Lación Desearán que la venta de pasteles Fue una venta de tapones para la nariz Ya lo creo Adolescentes, en el escondite de Willy Voy a trapear su sangre desde adentro La alarma de incendio en el cuarto de ventilación Iré a indagar Ya estás sospechando Salta, salta, salta conmigo Buenos días, Nelson Buenos días, Martin Salta conmigo, mi cielo Oye Nelson, ¿qué pasa? Martin pasó junto a ti cantando Salta conmigo Y no hiciste nada Sí, sí, sí ¿No fue de disfrutar de una tonada pegajosa? Casi siempre es al revés ¿Martín lo que quieres? ¿Martín trabaja para Jimbo? Sí Sí, ¿qué? Sí, señor Lisa Casi siempre es al revés Casi siempre Nelson es el que golpea a Bart Y Bart lo intimida ¿Qué? ¿Estás en una línea segura? Sí Estás en un celular con Bluetooth El aparato más vulnerable conocido por el hombre Pero es tan novedoso Escucha, hay un topo en la escuela ¿Un topo? Sí, un topo No tengo mucho tiempo Así que voy a decir de inmediato su nombre Prepárate para escuchar su nombre Su nombre Martín Es el siguiente Amor No Salta, salta, salta conmigo Venta de pasteles 3pm ¿Cuadros de arroz inflado? ¡Qué gran esfuerzo, señora Gorgory! Disculpen, disculpen Estoy en la venta, estoy en la venta ¿Quién va a querer comprar esa cosa? Bien, cumplí mi parte del trato ¡Suelten a mis amigas! Granja de hormigas del tío Martín Están aquí desde Asimov hasta Zaratustra ¿Dónde está Fogos? Está con nosotros ahora Cambio de bando Vámonos Nos olemos después En tres minutos para ser exactos No ¿Pero qué he hecho? Libros de historia de los 50 Demasiado racistas Libros de historia de los 90 No lo suficientemente racistas Lo siento, lo siento ¿Pastel de pasas? ¿Quién quiere pastel de pasas? Descuiden, está muy esponjoso Ay, no O sea, los pasas eran extras Cuando se le cayó al piso O sea, todos los negritos son pasas No es basura Eso que ven ahí es pasa No es basura No es porque se le cayó ¿Quieres darme dinero? Te di 10 dólares Las otras mamás les dieron 20 a sus esposos Los otros esposos no llegan sucios por haber peleado Tenían que pelear Lenny dijo que su papá es Hulk Hogan Y no es cierto Aquí tienes cinco más y ya ¡A comer! Bart, ¿estás bien? Bart Sí, estoy bien No hay un corno francés que me lastime Te enviaré una fotografía de la bomba Oh, no Una unidad de dispersión de olor clase 5 ¡Hay que cerrar ese ventilador! ¿Cómo? Si lo cierran no se va a asfixiar Bart y Skinner adentro ¿Qué es eso? Es la válvula principal del sistema de recirculación de agua de salchichas Hay más de 30 años de suero de salchichas acumulados ahí Lisa, haz correr esa agua Es la única forma de hacer cortocircuito Pero tú ahí hueles, se ahogarán Puede ser, pero no me arriesgaré a que el supervisor Chalmer se dé cuenta de... ¿Me dé cuenta de qué cosa, Seymour? Que la cobertura de prensa de la venta de pasteles es muy buena Otra vez calculó usted mal mi respuesta Esto irá a su registro permanente Válvula de escape de agua de salchichas ¿No mandan a alguien, sabes, para que lo liberen? ¡Ah! ¡Venle buenas salchichas! ¡Nos llevará al ventilador! ¡Ah! ¡Y acabo de afilar las aspas! ¿Por qué tan solo no va alguien para sacarlos de ahí, sabes? Vigilante ¡Ah! ¡Ay! 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 Me, me espanté Dime que no soy el único que me espanté Porque es que, yo dije, Martín 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 Ah, tengo una idea Te estás muriendo. Tenden las aspas con tu cuerpo. Sigue hablando. Volveré. ¡Miren! ¡Una ventana a la tumba acuática de un niño! ¡Descuiden! ¡Liberaré al niño! ¡Oh! Este vidrio es a prueba de balas. No hay nada que pueda romperlo. ¡Oh, sí! ¡Sí lo hay! No, la bomba sigue activa, ¿sabes? ¡Uy, un termo que todavía tiene siete tazas de café! ¡Ah, no! ¡Seis! ¡Rapá, es una bomba! ¡Ay, es tuya! ¡Cómo la detengo! ¡Cancelación de emergencia! ¡Ay, qué conveniente! Gracias al cielo se evitó una crisis. Bien hecho, Lisa. Oigan, ¿qué hay de mí? Casi muero. Igual que Willy. Déjeme en paz. ¿Para qué vivir si tengo que limpiar este desastre? ¡Oh, mi niñito especial! ¡Me alegra que estés bien! ¡Ay, me alegra que tenga sabor a salchicha! ¡Buen trabajo, Lisa! ¿Y yo qué? Pat Simpson, hace doce minutos me hiciste una molesta broma por teléfono. Todas las unidades, adelante. Retiré a los agentes de campo de sus casos para rastrearte y llevarte ante la justicia. Fue una decisión difícil, pero creo que fue la correcta. O sea, según hicieron todo eso para poder evitar la venta de los pastelillos, ¿no? Para que se pudiera reclutar dinero y al último terminó siendo arruinada, ¿sabes? O sea, terminó arruinándose. ¿De qué sirvió que hicieran todo eso? De cierta forma, la venta de pastelillos terminó mal. O sea, sí, ¿verdad? Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Es algo muy diferente a todos los capítulos, a muchos capítulos que hemos visto, que son muy comunes. Espero que te haya gustado mucho. Si te gustó, deja tu like en este video, suscríbete y nos veo mañana con un capítulo nuevo. Adiós.